Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional. Las pequeñas batallas que ocurrieron en el domingo de Sudáfrica para esa sexta victoria en el circuito europeo. Y por cierto, también vamos a hablar, y mucho porque es muy interesante, de lo último, el último, el último que ha anunciado Greg Norman y la Superliga Saudí. Vamos a hablar de Stenson y vamos a hablar de toda la actualidad de este fin de semana en el Golf Mundial. ¡Empezamos! La culpa es del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es del indio. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en Tierra Santa ya, en España? Sí, eso. Muy conmovido con lo de Tierra Santa. Para mí, yo siempre que vuelvo a España, después de una época... Para mí es Tierra Santa. Ya estamos aquí, en nuestra tierra, en España, como tiene que ser. Sí, señor. La tierra bendecida. Sí, sí. Somos así. Somos así en España. Somos muy españoles, hombre. Somos muy españoles y muy de lo nuestro, de nuestra tierra. De otras cosas, no tanto. Pero de nuestra tierra, desde luego, sí que lo somos. Y bueno, ya saben, ¿no? Hemos estado dos semanas fuera. Que le vamos a contar que no sepan a todos los que nos siguen en este podcast. Ya volvimos desde Players, con un día de retraso por aquello de la suspensión. Un viaje que algún día, en algún libro de pesadillas, le contaremos. El viaje de vuelta. Y por lo demás, pues, todo bien, todo en orden. Y dispuestos a dejarles con esa charla, David, que manteníamos ayer, ayer miércoles, manteníamos esa charla por la tarde. Obviamente, ahora mismo, a la hora que grabamos el podcast, pues Pablo Arrazabal está jugando, bueno, acabando de jugar la primera jornada en el segundo torneo de Sudáfrica. Hablábamos ayer. Ayer, justo después de la jornada de prácticas, nos atendía largo y tendido en una charla que yo creo que realmente es muy interesante. Ha terminado ya su vuelta con un tres menos en el día. Oye, que no está mal para empezar, ¿eh? Nada mal, nada mal. Bueno, no, no, no está nada mal. Ese menos tres, como tú bien dices, de Pablo Arrazabal. De hecho, no están mal los resultados en Sudáfrica, ¿no? Antes de dar paso a la entrevista, hay que decir que, bueno, que, como tú decías, Arrazabal ha acabado con menos tres, García Heredia con menos tres, Nacho Elvira también con menos tres. Es un buen resultado para empezar. Y Campillo, a falta de un hoyo, por lo menos en mi online, está a falta de un hoyo. Sí, sí, cuatro menos. Está cuatro menos y, bueno, y Tarrio, que todavía tiene que acabar y viene menos dos. Exacto. Y, bueno, en fin, vamos a ver si también, por ejemplo, se aúpa ahí a los menos tres y tenemos ya una batería ahí potente de jugadores que, bueno, que han empezado muy bien, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, no les dejamos más en espera. Le dejamos con esa charla que manteníamos ayer con Pablo Arrazabal y después volvemos, ¿eh? Que de verdad que hay muchas cosas que hablar porque el tema de la Superliga Saudí se ha puesto muy interesante. Ya saben, ¿eh? Han presentado ya sus primeros torneos y la bolsa de premios. Ya se sabía, ¿eh? Pero agárrense porque las cifras son espectaculares. Vamos a Sudáfrica. Pablo Arrazabal, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde Johannesburgo. Exacto. Estás muy bien, estás muy bien. Estás muy bien, ¿verdad? Estás muy bien con ese sexto título en el circuito europeo, ¿eh? Oye, seguid de pronto, ¿eh, Pablo? Se dice pronto y se dice extrañados. Porque ¿quién nos lo hubiera dicho a nosotros? Pues sí, sí. Ya hemos empezado la segunda mano, como el que dice. Claro, claro. Oye, antes de nada, una pregunta trivial. ¿Tú te atreverías a adivinar o a decir, Pablo, cuántos jugadores crees tú que en la historia del circuito europeo...? Es que sois ya muy poquitos. O sea, uno va sumando victorias y vas entrando en un club cada vez más con nombres más bestias y cada vez menos, claro. ¿Cuántos jugadores crees tú que han ganado seis o más de torneos del circuito europeo? Pues ni idea, pero españoles... ¿Españoles si lo sabes? No, se ve Sergio, Rafa, Gonzalo, Quiroz... No, Rafa no, Rafa no. Rafa no. No, Rafa no. Gonzalo, Gonzalo, Alvarito. ¿John ha llegado a seis? Seguramente que sí. Sí, John justo... John justo lleva a seis. Llevo las mismas que el número uno del mundo, qué bárbaro. Ese es el titular, Pablo. Y también... Como en el patio del colegio decían, si tú eres y ganas al mejor del mundo, eres el mejor del mundo. Exacto. Claro, eso es lo que decía Lopera también, ¿sabes? Siempre Lopera. Si lo igualas, pues eres el número uno y medio. Exactamente, Lopera siempre decía eso. Hombre, hemos ganado al Barcelona o hemos ganado al Madrid o hemos ganado a quien fuera, ¿no? Que es campeón de la UEFA, pues tú dirás, seremos campeones de la UEFA. Esos eran los sesudos análisis de Manuel Ruiz de López. Efectivamente. Pues mira, son... No sé cuántos, 30. Ojo, 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 que nos hemos olvidado de Manuel Piñero. Manuel Piñero ganó nueve. O sea, que Manuel Piñero todavía está ahí. Está todavía ahí. Dándome guerra. Está todavía ahí. Y son... No, son... Algunos se me han podido colar, porque es que lo he mirado tan rápido que es muy probable que se me haya colado alguno. Pero bueno, para hacernos una idea, el número de la próxima de jugadores que han ganado seis o más son 65, que ya van siendo muy poquitos. Sí, sí, sí. 50 años de historia, ¿eh? O sea, que es que ya vamos acotando plazos. Exacto. Y después, y te digo una cosa, Pablo, habrá muy pocos, menos de 60, evidentemente, que hayan ganado siete. Sí, sí, claro. Ahí ya se va reduciendo. No, por eso le pregunto. En eso estamos. En eso estamos. Oye, Pablo... Sí, y además... Te decía que además, Pablo, una de las poquitas cosas que te quedan es, si no me equivoco, es ganar dos veces en un año. Eso todavía no lo has conseguido. Y eso, mira, este año te has puesto bien. Está bien ganar prontito, tienes tiempo, margen, torneos, en fin. Pues lo mismo digo, en eso estamos. Oye, y una cosa, Pablo. ¿Se puede ganar la semana siguiente después de haber ganado? Porque se demuestra que es muy difícil. Es una de las cosas más complicadas que hay. Pero, ¿tú cómo estás? O sea, ¿cómo estás de energía? ¿Cómo estás de entusiasmo? ¿Cómo estás de ganas? ¿Cómo estás de juego? ¿Se nota siempre cierto bajón después de una semana como la semana pasada? Yo estoy al 100%. Yo estoy ya pensando en mañana, en el pedazo de madrugón que tenemos que pegar mañana. Y listos. Y encima el campo es... Me gusta mucho. Estamos listos para empezar mañana. Que pase o no pase, bueno, eso es cuestión del trabajo que hagamos a partir de mañana a 7.05 a la mañana. Pero estamos listos. Estamos al 100%. Sí que es verdad que lo celebramos como Dios manda. El domingo por la noche. Como procede. Pero también es verdad que haber estado aquí, haber ganado a media hora, 40 minutos de donde estamos, pues ayuda mucho. No tener que coger un avión, no tener que ir a aeropuertos. Te puedes tomar el descanso como descanso de verdad, porque al final normalmente los lunes pues tienes que hacer la maleta, tienes que ir al aeropuerto, dejar el coche de alquiler, coger un avión, no sé cuántas horas, el coñazo de viajar. Pero estando aquí, pues sí, hemos podido descansar y estamos listos, estamos listos para otra batalla. Sí que es verdad que por el cansancio y todo eso, pues no hemos hecho todo el trabajo que teníamos que hacer o que normalmente hacemos. Por ejemplo, hoy que era día de entreno, habiendo jugado ayer el Pro Amp y siendo un campo que está todo bastante clarito, pues hoy no hemos jugado ningún hoyo para acabar de cargar las baterías. Pero la táctica la tenemos, el campo está y listos para... listos, listos, estamos listos. Oye Pablo, Raúl, Raúl Quirós, en un Cadilandia que ha escrito para Tengolf, que se lo aconsejo a todo el mundo porque es muy, bueno, incluso emocionante, decía que... Sí, lo he leído y emociona bastante, sí. Sí, la verdad es que sí. Mira, pues él decía, entre otras cosas, que él cree que tú tenías más ganas que él incluso de ganar con él, de que por fin Raúl pudiese cantar contigo una victoria también, ¿no? Porque, bueno, aquello que había ocurrido en Sudáfrica en 2019, que justo él no estaba, en fin, ¿es así o no? Tenías tú casi más ganas que él o no de que ocurriera, por fin. Hombre, lo que pasó hace tres años en Sudáfrica, pues sí que fue muy bonito para mí, pero para el 100% del equipo no fue tan bonito, ¿no? Porque Raúl no estaba y al final te faltan cosas. Entonces, esta victoria sí que ha sido una victoria al 100%, todo el equipo al 100% metido. Y sí, me alegro mucho por todos, por mi novia Adriana que estaba, que es la primera vez que me veía ganar, desde a mi hermano, a mis entrenadores, a todo el mundo, pero en especial a Raúl, que no estuvo en 2019. Y sí, la ha podido disfrutar, disfrutar esta vez. Pablo, precisamente en ese sentido, al hilo de lo que cuentas, tú has ganado torneos más importantes que el de la semana pasada, ¿no? Abu Dhabi, Open de Francia, de hecho tú has ganado torneos muy importantes, ¿no? Sin embargo, ¿podrías decir que esta es la victoria más emotiva o más o menos a la altura de ese Open de Francia o quizá el de Abu Dhabi? Y es que la verdad es que tus victorias son sonoras y gordas, pero no sé si desde el punto de vista ese emocional del equipo, de la gente cercana que te rodea, ha sido un poquito más especial que las otras. Mira, no sé si más o menos especial, pero sí que es verdad que yo, voy a ser sincero, yo nunca había llorado cuatro veces por una victoria de emoción. Y de quitarme ese peso de encima, ¿no? Nunca lo había hecho y sí, ese domingo pasado pasó y bueno, eso te lo describe todo. Claro, sí. Al final, pues, esto parece que todo el mundo dice que el golf es un deporte individual y tal, no sé qué, pero yo lo trato como un deporte de equipo y si está todo el equipo, pues, y si gano con todo el equipo, pues, mejor que ganar yo solo. Vas a volver a llorar si acaso, si acaso, si ganas el Open de España, Pablo, porque siempre te hemos visto en la semana del Open de España, incluso, no voy a decir nervioso, pero sí como ansioso. Es un torneo que tienes ahí como a fuego, ¿no? Como objetivo, no sé, como muy potente, ¿no? Que te encantaría, vamos, hablando mal y pronto, ¿no? Pues, seguramente sea ya casi que lo último que me queda, ¿no? Ganar en nuestro país, ganar delante de nuestra gente, de nuestros aficionados, seguramente sea lo último que me quede por hacer. Ganar, ganar delante de los nuestros, pues, pues, sí, sería muy especial. Pero sí que es verdad, pues, que me gustaría más ganar en Valderrama que en el Open de España. Si puedo elegir. Claro, claro. Sí, sí, puedes. Estás legitimado, ¿eh? En las reglas de esta entrevista pone que puedes elegir, sí. Si puedo elegir, me gustaría, pues, sí, de los cuatro torneos que vamos a jugar en España este año, pues, sí, hay que escoger uno, pues, hay dos cerca de Barcelona, que, bueno, seguramente, pues, esté más gente que conozca que en Madrid o en Valderrama. Pero sí que es verdad que si tengo que escoger uno de los cuatro, pues, eh, ganar en Valderrama sería la guinda, la guinda al P.A.C. Bastel. Pablo, de todo lo que ocurrió el domingo, de todos los golpes, de toda esa emoción, de ese primero yo de playoff a cara de perro, ese final, ese bogue en el 17, ¿con qué te quedas? ¿Con qué momentos te quedas claves para ti de esa última vuelta? Pues, eh, con, eh, con los dos pads del 10 y el 15 seguramente, que fueron claves para, para, para seguir arriba, y después, eh, de la, de la, de la calidad del playoff. Al final, eh, sí que es verdad que salir primero desde el T, pues, eh, lo hice muy bien, cogí el, cogí el, el, el buen, el buen número, que me salió el uno, y salir desde el T y, eh, primero es, es, es más fácil. O sea, sí, sí, sí puede ser algo fácil. Sí. Pero el segundo golpe, después de que Adri la dejara, que nosotros creíamos que la había dejado dada, porque se veía muy dada. Eh, yo creo que la calle, eh, ese segundo tiro del primer hoyo de playoff, y después el pad, que al final es un pad de tres metros y medio, eh, tres metros, tres metros y medio, con un poquito de caída, sabiendo que los dos la tienen muy, muy cerca, es un pad para seguir, y, y va al centro milimétrico del hoyo. Por eso, eh, pues, es, es muy potente para mí. Real. Claro, Pablo, una, una curiosidad, eh, de ese, de ese pad, eh, y, eh, porque lo contaba Raúl, precisamente, ¿no? Que, eh, precisamente, este domingo, eh, cuatro veces que había, que habíais leído juntos el, el pad y cuatro que no habían entrado, y, sin embargo, en ese primer hoyo de playoff, en el pad más importante, seguramente del día, porque era meter o meter, no te, no te, no te cabía otra, le volviste a pedir la opinión a Raúl. Y le dijiste, oye, vente y míramelo tú también a ver cómo, cómo lo ves. Estabas tan seguro de que, de que ahí lo necesitabas a Raúl, ¿no? ¿O qué? Raúl, Raúl, eh, es el, de los mejores pateadores que, que, que he visto yo en mi carrera. Entonces, eh, entonces, eh, si tú tienes, eh, tienes el comodín de que tienes uno de los mejores pateadores que, que, que has visto, eh, y te puede ayudar, eh, si no lo ves claro, llámalo. Y eso, eh, eso es, eh, eso es lo que hice. Yo sí que la, sí que la veía, pero en esos momentos necesitaba, necesitaba una segunda opinión. Claro. Que me, que me aclarara que lo que veía yo. Más seguridad, ¿no? Era lo acertado, eh, y, y siempre, siempre, siempre que no lo veo al 100% y lo veo al 90%, llamo a Raúl porque, porque es el, porque es el mejor. Oye, Pablo, mira, eh, ya lo hemos hablado otras veces, pero lo recordamos rápidamente. La primera vez que ganas, lo haces ante Colin Montgomery en su apogeo, vamos, todavía muy, muy ahí arriba, y Lee Westwood. La segunda vez en un playoff con Sergio García. La tercera vez que ganas, ganas ante Rory y Phil Mickelson, casi nada. La cuarta vez que ganas, te la estás jugando con Henrik Stenson. Y la quinta vez que ganas, es verdad que el segundo fue Joel Sjoholm, que no es un jugador con mucho peso en la historia del circuito europeo, pero ahí estaban en la pelea hasta el final. De hecho, acaban a dos golpes de ti, Karl Schwarzer y Brandon Grace. En esta ocasión, el playoff que te has jugado, quizá vamos a ver la importancia de esta victoria, o la vamos a resaltar todavía más, a futuro, ¿no? Porque yo creo que Adri Arnaus va a ser alguien en esto, y yo creo que hasta Jordan Smith, nosotros le hemos llamado alguna vez el tirrelcito o el jatoncito, ¿no? Que es un jugador que venía ramplando y que va a acabar haciendo cosas grandes también. No sé qué opinión tienes tú. Sí, la misma que vosotros. Al final, pues Adri va a ser una superestrella, si no lo es ya. El 80 del mundo, sin haber ganado, es una auténtica locura. No solo va a triunfar en el circuito europeo, sino va a triunfar y bastante en el circuito americano, porque tiene lo que hay que tener para jugar en América y tiene un gol de top 30 del mundo. Ya, y Jordan Smith lo mismo, un pedazo de jugador que no lo veo triunfando en América tan heavy, porque le falta lo que se necesita en América, que es mucha potencia. Pero lleva un año que, mira, segundo y va cuarto del Race to Dubai, o sea que algo muy bueno está haciendo Jordan Smith. Pero sí que es verdad que yendo a ese playoff, pues te pones en el T del playoff y te sientes con galones, ¿no? Porque Jordan, no sé si tiene alguna victoria o una. Tiene una, sí. Y entonces, bueno, pues juegas contra uno que tiene cero o otro que tiene una y tú tienes cinco, pues te sientes como el poderoso, como el He-Man del playoff. Sí, el jefe, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, como el, entre comillas, el hombre a batir. No era la estrellita porque el ranking mundial no lo decía, pero el papel sí lo decía en cierta manera. Pablo, una curiosidad. Decías que como dos pas muy importantes, el del 10 y el del 15. En el 10 se te va un poco la mano, ¿no? Por lo menos eso dice Raúl Quirós. Si no toca el hoyo, si no toca el hoyo, chipeamos. También tú en ese momento dijiste, oye, si eso ha entrado como iba, esto es que va a pasar algo gordo hoy. ¿Tuviste esa misma sensación? Sí, pero al final me coge, sí que es verdad que gracias a ese eagle hago el bogey del siguiente. ¿Por? Porque me voy a por una bandera con un viento que, con medio tiro, que con la altura no era fácil pegar medios tiros. Voy a por la bandera porque voy más crecido que mi dos metros y medio en ese momento. Y el pecho casi sale del polo. Pero bueno, sí que es verdad que son esos detalles que marcan un torneo. Claro. Cuando entran a sus pads o de no entrar a entrar, pues cambia mucho la historia. Oye, y en cuanto a, vamos, lo hablamos también David y yo estos días, precisamente además también en el podcast del lunes, que aparte de lo que te ha dicho David, ¿no? De ganar un torneo en España, si puede ser en Valderrama, pues mejor. ¿Sigues teniendo una pequeña espina clavada con las grandes citas? Con hacerlo bien, bien, de verdad. No hacerlo bien, sino estar para ganar en alguna de las grandes citas. Cuando digo grandes citas me refiero a grandes, de verdad. O sea, a un mayor o a un campeonato del mundo o a una Rolex Series. ¿Sigues ahí con esa espina clavada o lo tienes superado? Mira, las grandes citas te tienen que llegar en los momentos oportunos. Sí que es verdad que hace dos, tres años o cuatro años que no estoy en las grandes citas. Porque no estoy, porque no estoy en el, donde queremos estar, que es los 30 primeros del Race to Buy, que te dan opciones pues a, a lópez británico o a la opción del mundo para que, jugar el PGA. Pues siempre que estaba ahí, pues no he estado preparado para esas citas. Yo creo que si este año llegan o llegan el año que viene o llegan cuando tengan que llegar y volvamos a estar arriba para, para, para jugar esas grandes citas, yo estoy seguro que sí que lo estaremos. Sí, ¿no? Especialmente el British, ¿no, Pablo? Te vemos, te vemos muy British a ti. Siempre hemos hablado también contigo incluso, ¿eh? Bueno, pueden ser semanas donde tú encuentres más fácilmente, entre comillas, el momento, ¿no? Bueno, pues por esos días lentosos, esos campos que en un momento dado tú puedes manejar muy bien. Bueno, pues por la estrategia que tú tienes, por el juego corto que tienes, ¿no? Eres muy British tú, ¿no, Pablo? ¿O qué? Hombre, si me dejan escoger un torneo que dice, ¿cuál es tu sueño, un torneo que sueñas en ganar? Pues ese es el British Open. A mí que me quiten los, ganar en Américas y todas estas cosas. Yo, como el público británico, no hay ninguno. Y como ganar un British Open, que se quiten los otros tres medios. Pero bueno, para ganar un British Open o tal, primero hay que jugarlo, que aún no estamos dentro. Y después que hay que llegar con esa tranquilidad y esos deberes bien hechos y esos detallitos que siempre me han faltado en esas citas, la verdad. Pregunta un poco de pero grullo, Pablo. ¿Estás en la mejor versión de tu carrera, sin ninguna duda? Versión personal 100%. Sí. Y de juego... De juego... De calidad seguramente también y de cabeza... Doblo a la mejor versión. Sí, ¿no? O sea que... Por eso te digo que, bueno, paso a paso, estamos listos para esta semana. El British Open es en julio, el PGA no sé cuándo, justo después de mi cumpleaños. Y el US Open también por ahí. Sí, intentaremos estar en las tristitas, pero sin pensar más allá de que hay que estar listos para mañana. Así que hemos subido 260 puestos en el ranking mundial en cinco torneos. Eso es una cosa que, bueno, nosotros hace dos meses justo estábamos casi el 400 del mundo. Ahora estamos dentro de los 120, vamos en progresión y no hay que mirar eso. Hay que mirar el día a día y el día a día es lo que te llevará a triunfar. Si empiezas a mirar que si hago esto voy a entrar aquí y si hago aquello voy a entrar allá, pues eso no te va a llevar a ningún sitio. Hay que centrarse en el ahora y máximo, máximo, máximo en el preparar el mañana. Pasa mañana, Dios dirá, donde estemos. Pero sí, las grandes citas es, al final, para eso es lo que practicamos, para eso es lo que trabajamos diariamente. En esos torneos es los que queremos estar, pero para estar en esos torneos hay que hacerlo bien hoy y hay que hacerlo bien mañana. No queda otra. Bueno, Pablo, pues por ir acabando ya esta entrevista, decías al principio que lo celebraste como se merecía el domingo. Más de uno pensó esa noche y dice, ¿este se ha ido a celebrarlo con los del yate, del 13? Después de tirarles la bola, han dicho, ¿qué mejor que celebrarlo allí? Ojalá, ojalá no estuviéramos en la época de nuestra vida que estamos y lo hubiésemos, ojalá lo hubiésemos celebrado como Dios manda, pero hay que seguirse cuidando lo máximo posible, hay que seguir cuidando el COVID y todas estas cosas y no, no pudimos irnos al barco de vuelta a celebrarlo, aunque la música que ponían, la música que pinchaban me interesa, o sea, me daba cositas. Te sonaba bien, te sonaba bien aquello, ¿no? Me sonaba bien, sonaba bien. Habrá que volver el año que viene a Peckinwood para ir al barco. ¿Habrá torneo el año que viene? ¿Ya lo han confirmado o no? ¿Todavía no lo sabéis? Es difícil saber, pero sí que es verdad que con todos los sponsors que estuve hablando, estuvieron encantados. Ajá. Bueno, que no te robamos mucho más tiempo, pero pregunta de actualidad hay que hacerle, David. ¿Qué te parece Henrik Stenson, de capitán de la Ryder Cup? Pues muy bien, muy bien. Es amigote mío, es uno de mis colaboradores, porque uso sus gafas. Ya es una razón más para que te digas. Ganar llevando sus gafas, pues un puntito para el equipo de Pablo. Pero sí, es una, bueno, es como te he dicho, las grandes citas. Jugar las grandes citas, jugar la Ryder Cup, ganar la Ryder Cup, es consecuencia de. Y consecuencia de, tú no puedes pensar en ello, tienes que seguir trabajando para que ese trabajo te lleve a esos resultados. Entonces, ser parte del equipo de Henrik Stenson será parte del resultado de un año y medio de ensueño. Bueno, sí que es verdad que con mi ranking y con, pues sí, tengo que ganar mucho torneo, tengo que quedar muy bien en la Rolex Series y seguramente si tenemos la oportunidad de jugar a algún Major, pues también habrá que quedar bien para estar en ese equipo. Porque sí que es verdad que, bueno, se presenta una clasificación para la Ryder Cup que pueden entrar 80 tíos. Exacto, sí. Sería muy chulo, ¿eh? Sería muy chulo verte en una Ryder allí en Roma, ¿eh? Pablo, sería realmente... Mira, y no sé por qué, pensando en ti y en la Ryder, se me ha venido a la cabeza un partidito muy curiosito que jugaste en un campeonato del mundo Match Play con Jordan Steele. ¿Te acuerdas o no? Pues mira, el cabrón de él. Que le hice 7 menos y me ganó en el 18. Por eso, por eso me estaba acordando, ¿no? Porque además me acuerdo que nos lo contaste a la vuelta con pelos y señales el partido y fue eso, increíble, ¿no? O sea, tuviste un buen día de golf y el tipo no se te bajaba la chepa en ningún momento. Solo con decirte que me acuerdo perfectamente de 32 partidos que se jugaron aquel día porque en aquel formato pues llegaba directo al Match Play. Era el 64 contra el 1 y a jugar como en tenis. Y sí que es verdad que aquel día de 32 matches hubiese ganado, con mi resultado hubiese ganado 30, hubiese empatado 1 salido a playoff y hubiese perdido 1, que fue el que perdí. El gol, el gol. Entonces, bueno, a mí el, quieras o no, el Match Play, el récord que tengo en Match Play no es nada bueno. En los SEB Trophies que jugué y en las Euro Asia Cups que jugábamos contra Asia, Europa contra Asia y tal, no tengo muchos puntos. O sea, que no es mi mayor fuerte, pero me encanta. Entonces, bueno, yo quedé sexto el año pasado, creo, sexto así en Italia. Sí. El campo me gusta, volveremos este año al Italian Open. Y, oye, ¿por qué no? Ahí está. ¿Por qué no? Pero lo... Siete y cinco, ¿no? Siete y cinco, ¿no, Pablo? Siete y cinco mañana, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Siete cero cinco mañana es lo importante. Descansar bien hoy, cenar bien hoy. Y cuando termine esta semana, pues pensar en Catar. Y después de Catar, pues pensar en descansar y volver al circuito español que me divierte mucho también. Sí. Muy bien. Bueno, pues... El torneo del Prat que hacemos para los chavales del circuito español, para los que empiezan, para los que están allí... De la PGA de España, ¿no, Pablo? Exacto. Que me hace mucha, mucha ilusión, pues, poner un nombre, mi nombre a un circuito que es donde empecé yo mi carrera profesional. Bueno, casi nada, ¿no? Y encima llevando el título de campeón, de Piquenbud, de Sudáfrica. Casi nada. Bueno, Pablo, que no te robamos más tiempo, que descanses, es que muchísimas gracias por estar, como siempre, con nosotros y en esta bola provisional especialmente. Y nada, y que 7.05 mañana y a ver qué tal va la cosa. 8.05 la española. 8.05. No, qué coño, al revés. Al revés, perdona, 6.05 la española. 6.05. Y con Jordan Smith al lado. Y con Jordan Smith... Buenos recuerdos trae, buenos recuerdos trae, desde luego. Oye, por cierto, te ha dicho mucha gente que no pudo verla. Él que no sabe español, he hablado hoy con él... No, hablé ayer con él y me dijo, ah, juega... No, hoy, hoy he hablado con él y me dice, oh, mañana jugamos juntos. Y le digo, sí, sí. Y le digo, mira, venga, va, que esta es tu semana y que si estás ahí te voy a dejar ganar y tal. Se lo ha creído, ¿no? Por los cojones. Oye, una última curiosidad que me ha venido a dar a la cabeza. Te habrá escrito un montón de gente, te habrá dicho mucha gente que no pudo ver el torneo, ¿no? Porque como en España no se pudo ver... Sí, ¿no? Una faena. Sí, una pena. Una pena, sí que es verdad que, bueno, Sky Sports no tenía los derechos de este torneo de la semana pasada. Pero bueno, algunos amigos cercanos, pues Adriana, mi novia, pues hizo un Instagram Live del Playoff. Todos los que estuvieron ahí preguntándole y tal sí que pudieron ver algo del Playoff. Sí que es verdad que desde un teléfono móvil no es lo mismo que verlo desde las cámaras de televisión que están en alto y se ve mucho más. Pero bueno, ya lo veréis. Pues ya intentaré pedir los pendrides para que lo podáis ver. Claro, muy bien. Bueno, pues nada, Pablo, que lo he dicho, que muchísimas gracias y que vaya todo muy bien y seguimos hablando. Mucha suerte esta semana también. Gracias a vosotros y a seguir dando sustitos que es de lo que se nos da bien. Bueno, pues nunca decepciona una charla con Pablo Arrazábal, David. El He-Man, se sentía como He-Man en el desempate. Me ha hecho mucha gracia esa expresión porque es bastante antigüita, incluso para Pablo Arrazábal. No sé qué conclusión sacas tú, David, de la charla, pero a mí a bote pronto la conclusión que me da o la sensación que me transmite Pablo es la de un jugador con mucha ilusión y con muchas ganas todavía de hacer cosas en el mundo. Un jugador absolutamente renacido, no es que viniese de ninguna parte, o sea, que Pablo en ningún momento ha tocado fondo, digamoslo así, como ocurre tantas veces en tantas carreras de tantos jugadores, que tienen sus momentos y momentos muy bajos. No, realmente Pablo nunca ha caído a los abismos, ni nada que se le parezca. Es más, lleva ya, pues eso, 15 años, como quien dice, en la primera división y sin grandes problemas. Pero sí es verdad que ahora se vea un Pablo Arrazábal renacido y eso es lo interesante del asunto, que cuando un jugador está así, en ese pico, es que pueden ocurrir muchas cosas. Ya están ocurriendo, ya estaban ocurriendo incluso antes de que ganara. Así que, ¿cómo no? Es que es un soplo de aire fresco de un jugador que ya no te lo esperas tanto. Totalmente. Es que yo recuerdo, David, no sé si tú lo recuerdas también, pero cuando ganó en Sudáfrica la última vez del Alfredo Ángel Championship en 2019, yo recuerdo que hablábamos con Pablo Arrazábal y su discurso era totalmente diferente. El discurso de Pablo después de ganar con las ampollas, aquel domingo épico en el que consiguió la victoria, era la de un Pablo que decía, bueno, pues yo ya tengo dos años más la tarjeta asegurada del circuito europeo, yo ya puedo estar bastante tranquilo, a ver qué tal salen las cosas, vamos a ver, pero no era un jugador que se estuviera planteando las grandes citas, volver al Top 100 Mundial, el PGA Championship, vamos a ver si el British, y este Pablo sí. Ya está, ya está, es que hemos hablado hasta de la Raider, ¿eh? Sí, sí, exacto. A ver, que Pablo, de tonto no tiene un pelo, no es que lo ponga como objetivo prioritario, porque es muy complicado, pero habla de ella, o sea, habla de ella con cierta naturalidad, en el sentido de decir, oye, ¿por qué no la voy a pelear? Y esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión, que se siente a la confort para pelear por lo que sea, ¿no? Y con sus, eso, o sea, exprimiendo sus virtudes, ¿no? Que son muchas, y que, bueno, para empezar le han dado seis victorias en el circuito europeo, que como hemos dicho, ya es un club, ojo, donde cuesta entrar, ¿eh? Donde ya los nombres son los que son, ¿eh? Ya no hay tantos, ¿eh? Ya no hay tantos. Y le preguntábamos también, a ver cómo estás, ¿no? Vamos a ver cómo surge esa, cómo te va en esa primera jornada, después de tanta emoción, ¿no? Y de tanto desgaste, sobre todo mental, ¿no? Más que físico de una victoria, ¿no? Y más en playoff y demás. Y bueno, y se ha demostrado que no, que desgaste, pues lo justo. Evidentemente hay desgaste, pero ahí está, ¿no? Ha empezado con una vuelta de menos tres. Bueno, yo eso, fíjate, yo eso creo que hay que fiarlo más al fin de semana, ¿eh? Yo creo que hasta el resultado de hoy... El tío del mazo llega más el fin de semana, ¿no? Sí, 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 pero por experiencia de, bueno, de casi cada semana. El ganador muchas veces, cuando un ganador encadena y juega la semana siguiente, es bastante habitual que en la primera, incluso en la segunda jornada, siga ahí arriba. Y luego es cuando empieza ya a pesar, ¿no? Que realmente ese desgaste mental más que otra cosa, que en un momento dado no te ayuda a luchar de la manera que lucharías en otra situación, ¿no? En otra situación, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que la inercia, ¿no? Por lo menos te dura jueves y viernes y después hay que trabajársela más. Es una manera de hablar, es una manera de hablar. Pero sí te iría eso, ¿no? Que vamos a esperar, vamos a esperar. También ha ocurrido lo contrario, ¿no? Muchos ganadores que están ahí los cuatro días del siguiente torneo también ahí arriba y andan cerca e incluso ganan, ¿no? Alguna vez ha ocurrido. Sí, sí, sí. Hombre, no hay que perder de vista el PGA Championship, ¿eh? Que es un objetivo que se le ha puesto a tiro a la Rafa Bal de una manera clarísima, ¿no? Porque es que realmente entran todos, el top 100 del mundo entra en el PGA Championship. Siempre, cada año. Y a veces hasta baja un poco, ¿no? Llega hasta el 105, 106, 104. Con lo cual, claro, él que ahora mismo se ve ahí, ¿no? Que se ve, pues nada, a 10 puestos del PGA Championship, 10-15 puestos, pues obviamente tiene que aprovechar, ¿no? Y esta es una buena semana para seguir sumando puntos de ranking mundial. Porque no queda tanto. Es que el PGA Championship es a mediados de mayo y como quien dice, pues queda dos meses, ¿no? Quedan dos meses mal contados para el PGA y cualquier opción es buena, teniendo en cuenta sobre todo, David, que en el European Tour, en el DP World Tour, que es lo que juega Pablo Arrazabal, tampoco se suman tantos puntos. O sea, que hay que aprovechar prácticamente cada semana, ¿no? Para ir arañando. Hay puestos en ese ranking mundial. Sí, sí, sí. Diego, tiene buenas oportunidades esta misma semana, la semana que viene en Qatar. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, y vamos con la actualidad, ¿no? Antes de repasar los otros torneos. Bueno, y los dos torneos en Cataluña, ¿eh? Exacto. Que ahí todavía va a poder dar un empujón para ese objetivo del PGA, ¿eh? Sí, 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 totalmente, ¿no? Bueno, de hecho es que en esos dos torneos va a haber mucha gente jugándose su presencia en el PGA Championship, ¿no? Lo cual, pues va a ser un aliciente añadido, sin ninguna duda, ¿no? A esos dos torneos. Sí, es un aliciente añadido porque les van a caer en el entry list, digamos. Van a caer seguramente algunos jugadores. Van a aparecer algunos jugadores que de otra manera no estarían, ¿no? Así es. Jugadores muy interesantes que le van a dar un relumbrón a esos torneos en nuestro país, ¿no? O sea, que está muy bien, ¿no? Está muy bien. Es una gran noticia para esos dos torneos en Tarragona, recuerden, en Infinitum y en el PGA de Cataluña, en Girona. Vamos con la actualidad, digamos, las noticias, ¿no? Más calientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del golf mundial y luego hacemos un último repaso de los otros torneos que se juegan esta semana. Pero empezando sobre todo por el tema saudí, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos, David, lo hemos ido contando. Creo que, bueno, pues modestamente creo que hemos ido informando de manera correcta de todo lo que iba a estar pasando, de los pasos que se iban dando. Recuerdo que dimos, pues hace mes y medio, más o menos, ¿no? Que la noticia de que querían presentar ya torneos en este verano, en este próximo verano. Pensábamos que después de todas las calabazas que habían recibido de los grandes jugadores, pues a lo mejor se retrasaba esa presentación. Sí, esa es la gran novedad, Alejandro. Que por mucho que, pues como tú dices, modestamente nosotros hayamos ido adelantando y también, ¿no? Los medios británicos y los medios americanos, pero lo de ayer es muy sorprendente. Sí, a sorprender. Es muy bestia, es muy bestia, porque en todo caso se hablaba de que iban a intentar dar una, o sea, organizar, promover y disputar una primera prueba en agosto. Sí. Se hablaba de agosto. Y esto no, esto son palabras mayores ya desde principios de junio, como quien dice. Sí. Bueno, esos ocho torneos, ¿no? Que ha anunciado Greg Norman, con bolsas de premios absolutamente desquiciantes, o sea, bestiales, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estábamos la semana pasada en Showgrass diciendo, madre mía, bolsa de premios, 20 millones de dólares, y resulta que es que cualquiera de estos ocho torneos va a superar la bolsa de premios de Preyas, ¿no? Es bestial, ¿no? Sí. Es justamente de locura. Sí, sí, mira, por situar a la gente que a lo mejor no la haya podido leer todavía, ¿no? La noticia de precisamente esta serie de torneos. Son ocho torneos los que se han anunciado exactamente, ocho torneos que se juegan entre junio y octubre. Y la bolsa de premios total de estos ocho torneos es de 255 millones de dólares. 255 millones y lo dividimos entre esos ocho torneos significa que la media, que no va a ser así porque la final va a tener mucho más dinero, ¿no? Pero la media por torneo es de 31,8 millones de dólares, ¿no? Y al hilo de lo que tú decías, ¿no, David? El de Preyas tenía 20 y ya nos parecía una barbaridad. Pues este tiene el 50% más que el de Preyas de media, ¿no? Y al repartir entre muchos menos jugadores. Y es que es una auténtica locura. Exacto. Es una auténtica locura. Es un pastizal. Hablando mal y pronto, tú vas a jugar un torneo de esta Super League, que era el último y habrá que ver cuánto se lleva el último, porque es que te puedes llevar 250.000 dólares. Sí, sí, sí. Perfectamente. Quedando el último, ¿no? Perfectamente, sí, sí. Es una auténtica locura. Es una verdadera locura, ¿no? Y entonces ahora a partir de este punto, de este anuncio, se abre. Pues la gran caja de Pandora, ¿no? O sea, ¿quién va a jugar esos torneos? Claro, claro. Eso es muy curioso, porque se ha presentado un circuito sin jugadores, de momento. Se ha presentado este circuito, que se va a llamar las Leaf Golf Invitational Series. Leaf, recuerden que es la empresa de inversión, digamos, que está detrás de este proyecto y de la que es CEO Greg Norman, la cabeza visible. Bueno, pues Leaf Golf Invitational Series ya están presentadas, pero ahora, como tú dices, David, ¿qué jugadores lo van a jugar? Esa es la gran duda, ¿no? Ese es el siguiente anuncio que tienen que hacer. A ver qué jugadores han firmado y se van a ir a jugar desde junio estos torneos. Exactamente. Y a ver a qué otros se les abre esa ventana millonaria de oportunidad, ¿no? Esa ventana de oportunidad tremenda, ¿no? Porque, al final, van a tener que llenar esos torneos, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tipo de jugadores van, con quiénes... Bueno, ahí se va a descubrir un poco el pastel. O sea, quiénes eran y quiénes eran, quiénes formaban esa segunda y tercera línea de jugar. Porque, claro, se habla mucho de Chambó, de... Dustin Johnson, sí, Mickelson. Exactamente, de los grandes del golf mundial, ¿no? Que son los que tenían que tirar del resto. Pero, bueno, también hemos descubierto, porque ellos mismos, sin ningún problema, se han delatado, pues a los Lee Westwood, Jan Poulter, Adam Scott... Sí. Que yo recuerdo ahora mismo así. Jason Cockrack. En fin, otra serie de jugadores que claramente han dicho, oye, es una oportunidad que tengo en la vida que quiero aprovechar, ¿no? Y por ahí van los tiros, ¿no, Alejandro? Yo creo que vamos a ver mucho Poulter, Westwood, Casey, Cockrack en estos primeros torneos. Entonces, dudo mucho, dudo mucho que haya algún primer, primer, primer espada, pero ese es un poco el morbo de todo este asunto. Si realmente al final veremos a un de Chambó o qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Porque se han cuidado mucho, ¿no? De no cerrar. Sí, no cerrar del todo las puertas, digamos. Sí, sí. No, y de establecer un calendario que no coincida con los Mayors. Claro. Y con el Memorial, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, por supuesto. Sí, 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 han tenido mucho cuidado en eso. A ver, en principio, de Chambó hizo un comunicado diciendo que no se iba a esto, que no iba a jugar la Superliga porque no estaban los mejores del mundo y que él iba a jugar donde estuvieran los mejores del mundo. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Puede dar marcha atrás perfectamente. Vamos a ver también, va a ser interesante saber qué va a pasar con Mickelson. Si Phil Mickelson va a jugar estos torneos o no los va a jugar. Si después de todo lo que pasó y de esas declaraciones off the record y demás, de las que ya todo el mundo está enterado, si Gov Saudi va a seguir contando con Mickelson o no. Esa es otra de las grandes dudas, ¿no? Y, por supuesto, como tú decías, es hasta dónde van a llegar los jugadores, digamos. Tirando de ranking mundial, ¿hasta dónde va a llegar? Si esto va a llegar hasta el Top 100 mundial, ¿va a ir más allá del Top 100 mundial? Porque, claro, a mí me cuesta creer o me cuesta pensar en que muchos jugadores que actualmente tienen tarjeta del PGA Tour vayan a cortar por los años con el PGA Tour y se vayan a ir a esta Liga Saudi. A mí me cuesta creerlo, pero puede ocurrir, ¿eh? No hay que descartarlo. Entonces, claro, sí. No, aquí la cuestión es qué va a decir el PGA Tour ahora. O sea, también el PGA Tour va a tomar la línea más dura, o sea, crecido con el apoyo de los Tiger, McIlroy, Ram, etcétera, o está dispuesto a ser más flexible, ¿no? Porque, por ejemplo, sigue sin estar totalmente claro el tema de las sanciones, entre comillas, a los que fueron a jugar a Arabia, ¿no? En principio, ya lo sabe todo el mundo, lo que se les dijo es, bueno, tenéis que, el torneo que coincidió esa semana con el de Arabia, del PGA Tour, que era el de Pebble Beach, Bueno, pues tenéis que venirlo a jugar, ¿no? Exacto. Realmente. Pero ni siquiera sobre eso se ha vuelto a incidir demasiado, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro, ¿no? Bueno, que dé marcha atrás el PGA Tour y que a lo mejor diga, oye, pues mira, que no, que os dije esto, pero que ahora no. Claro, y en ese sentido, la idea de Leaf y de los saudíes es, vamos a lanzar un nórdago y vamos a ver qué jugadores nos siguen, ¿no? En el sentido de decir, oye, vente a jugar, no te digo que vengas a jugar los ocho, pero vente a jugar uno y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esto al final es a ver quién puede más. Es eso, es estirar hasta el final la cuerda por todo el tema jurídico, si es que esa es la clave al final. David, el tema legal. Si realmente el PGA Tour puede prohibir a los jugadores jugar en el PGA Tour por el simple hecho de irse a jugar a otro circuito. Esa es la gran cuestión, ¿no? Si realmente hay base jurídica para el circuito americano de establecer esta prohibición. Y si no hay base jurídica, pues ¿quién se va a meter en la batalla legal? Porque obviamente alguien se tiene que meter en la batalla legal. Y denunciar al circuito americano en cuanto reciba esa sanción, si finalmente hay sanción. Y después veremos a ver cuál es la sanción, porque claro, no es lo mismo que te sancionen durante seis meses, que tú dices, mira, pues me pierdo el PGA Tour un año. ¿Sabes qué problema hay? O durante un año. Te sancionan en el PGA Tour durante un año. Bueno, pues un año que estoy sin jugar el PGA Tour, pero me estoy forrando, ¿no? A pasta en Arabia Saudí y luego intentaré volver al PGA Tour. No es lo mismo eso que la sanción sea de por vida. No, no, es que ya no vas a poder volver a jugar el PGA Tour, porque te cierro las puertas por el simple hecho de haber jugado aquí. Claro, todo eso son matices importantes, claro. Sí, hay más matices todavía. O sea, tú puedes firmar solo por un año con los saudíes. O realmente cuando firmas, firmas por X temporadas. Claro. Es muy raro también, ¿no? Que por un año solo, sí, sí, sí. Es muy raro. Tendría que ser por más, es lo normal, lo que tú dices. Lo bonito, vamos, bonito, interesante, es que esto es pasado mañana, como quien dice, ¿no? Es que junio se nos echa encima en cuanto nos descuidemos. Y que el primer torneo es a principios de junio y que tiene que haber un entreliz en breve, como quien dice, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar a ver por dónde va esto, ¿no? Porque realmente, aquí lo que está claro es que los saudíes han dicho, no nos importa, entre comillas, perder estos 255 millones. Tenemos tanto que vamos a ir muy fuerte. Y con la idea, que más o menos Norman ya lo ha dicho además, de que según los grandes jugadores del mundo, vean cómo se está desarrollando, se vayan apuntando de uno en uno, ¿no? Digamos, ¿no? Vamos a echar a andar y os vamos a mostrar qué es lo que estamos haciendo. Sí, aparte de que desde el punto de vista de marketing también te diría, David, que también saben que dicen, bueno, aunque no estén los mejores del mundo en esta primera edición, por decirlo de alguna manera, simplemente por ser la primera edición y por el interés que va a generar este nuevo formato y a ver cómo funciona y a ver qué pasa y qué jugadores han ido, ya de por sí va a tener interés, aunque no estén los 20 mejores del mundo. Claro, sí, sí. Hombre, y ya se asegurarán, digo yo, se asegurarán ellos de que el fil del primer torneo no sea una cochambre, porque si es una cochambre realmente es que es duro de llevar. Es duro de repartir semejante bolsa de premios en un torneo donde realmente es que no tienes a nadie. No reconoces a nadie. Exactamente, es muy potente, pero insisto, yo lo que creo es que de momento están huyendo hacia adelante, diciendo que sí, que sí, yo voy a repartir ese dinero porque lo tengo y me da la gana, así, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, sí. Y esa es mi batalla, ¿no? Mi batalla es sobre hechos consumados y a ver si de esa manera sí consigo ir convenciéndoles a todos. Es que los hechos consumados son muy importantes, porque cuando tú veas, si tú te llamas Bryson de Chambó o el nombre que queramos, de un jugador de primera fila, digamos, podemos hablar también de Cameron Smith o de Patrick Canley, cuando tú veas, con hechos consumados, que unos tips que se han reunido 50 tipos a jugar en no sé dónde y el primero se lleva un cheque de 4 millones de dólares y el segundo de 2,5 y... ¿Y el último de 200.000? Sí, sí, sí. Sin corte, es decir, que los tienes asegurados por pinchar el jueves, digamos, en el ti del 1. Igual empezás a hacer cuentas. Claro, es que la política de hechos consumados es muy potente, o sea, entra mucho por los ojos. Claro, claro, claro. Va a ser muy interesante, también lo hemos comentado en el pasado, pero ahora mucho más, una vez se ha presentado este calendario, lo que ocurra en Augusta. Esa primera semana de abril, esos primeros días de abril, a ver qué dice Augusta Nacional. Recordemos que siempre antes del máster hay una rueda de prensa larga y donde se abordan todos los temas habituales de la actualidad del golf y ahí, evidentemente, se le va a preguntar a Augusta una postura oficial. ¿Qué van a hacer los grandes? Y en este caso el máster es que va a ser el primero en posicionarse o por lo menos en dar una respuesta. Igual no se posiciona, también puede pasar que se haga en el egipcio. Sí, pero alguna pista darán, Alejandro. Quizás no se posicione absolutamente, pero yo creo que alguna conclusión podremos sacar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, 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 sería lo lógico. Por lo menos, aunque sea en el tono o en la manera de contarlo o de expresarse, ahí ya vamos a saber si están más por el hecho de mirar a otro lado y que aquí cada uno juegue y que el ranking mundial decida quién juega el máster de Augusta o no, o directamente posicionarse en favor o, en este caso, del PGA Tour, ayudar al PGA Tour, que es lo que sería. El máster de Augusta, por otro lado, le da bastante igual quién juegue la Liga Saudí o quién juegue el PGA Tour. Lo que quiere tener es a los mejores del mundo en el máster. Entonces, en un momento dado, Augusta, lo que tiene que decidir es si echa una mano, en este sentido, ayudo, me posiciono con el PGA Tour o dejo que sea el mercado, como quien dice, el que decida dónde juegan los diferentes jugadores. Recordemos que el máster es invitational, o sea, que es a dedo. Te tienen que mandar una carta. Hay unos criterios de clasificación, pero si no te llega esa carta, tú no te clasificas, por mucho que... Exacto. Digamos que hay unos criterios según los cuales el resto de los mortales sabemos a quiénes van a invitar. Exactamente. Hay unos criterios para mandar esa carta, pero si no sale la carta, nada. Pero que sepamos todos, que sepamos todos, que si un año no le mandan la cartita al número uno del mundo... No lo juega. No lo juega. No puede entrar, no puede entrar por Manoli Allen sin la carta. Tú tienes que enseñar la carta por la ventanilla del coche. Si no, no te dejan entrar por Manoli Allen a la Augusta Nacional. Así que fíjense si tienen la sartén por el mango, el máster, ¿no? Para hacer lo que ellos estimen conveniente. Bueno, y tres cuartas partes de lo mismo con el PGA en mayo. Sí. La PGA de América también, de alguna manera, si no lo hace antes, ¿eh? Si no lo hacen antes, Roger, Anansi, Usga y la propia PGA. Sí. Decía eso, que la PGA en su mayor, en mayo, pues también veremos en dónde se posiciona y qué se saca ante lo que opina de la cuestión, ¿no? Exacto. Bueno, decir que no lo hemos comentado, pero que es interesante, ¿no? Que en el calendario que se ha presentado de las ocho pruebas, cuatro son en Estados Unidos. Para que vean por dónde van los tiros, ¿no? De la Liga Saudí o de la Superliga Saudí, que lo que quieren, evidentemente, es convencer a muchos americanos, ¿no? Que es donde están los mejores, ¿no? Obviamente. Y donde viven, ¿no? Los mejores jugadores del mundo. Entonces, cuatro son en Estados Unidos. Hay un torneo en Inglaterra, el primero de todos, del 9 al 11 de junio, justo antes del US Open, en el Centurión Golf Club, en Londres. Y después hay un torneo en Tailandia, otro en Arabia Saudí y la final que está por determinar, que sería del 28 al 30 de octubre, tres días, recuerden, ¿no? Son torneos de tres días, que se llama Team Championship y que vamos a ver dónde se termina disputando, si es en Estados Unidos o si se disputa en Arabia o donde decidas, ¿no? Pero ahí está, ¿no? La mitad del calendario es, a día de hoy, en Estados Unidos. Así que, que bueno, que iremos contando de los capítulos que vayan surgiendo al respecto, ¿no? En este sentido. Y, bueno, eso en cuanto a la Liga Saudí, ¿no? Que evidentemente es uno de los temas más importantes al final que estamos hablando todas las semanas porque lo hemos dicho muchas veces y seguimos insistiendo. Esto va a definir el futuro, por dónde van a ir los tiros, ¿no? Del golf mundial en los próximos tiempos, ¿no? Y en los próximos años. La otra noticia de la semana es que quien no va a estar en este proyecto de la Superliga, seguro, 100%, no va a estar, es Enric Stenson, que sí que tenía posibilidades de estar y que lo han tanteado hasta la saciedad para intentar convencerlo, pero finalmente ha preferido ser capitán de la Ryder de Europa, por lo menos este año y en 2023, o hasta septiembre de 2023, ha elegido, Enric Stenson, ser capitán de la Ryder Cup antes que jugar la Superliga. Sí, digamos que, yo lo entiendo así, que pospone, ¿no? Que pospone el objetivo de la Superliga, pues un año y medio más, sencillamente, ¿no? Exacto. Porque es como lo veo yo, ¿eh? O sea, él dice, bueno, yo quiero ser capitán y siempre voy a tener tiempo, ¿no? De volver a la Superliga, porque, bueno, pues por todo lo que haya hablado, ¿no? Con la Superliga o con Leaf, en este caso. Y el día después de la Ryder Cup lo anuncia y se queda tan ancha, ¿no? En un momento dado, ¿no? No habría ningún problema. No habría ya ningún problema ni ninguna pega, efectivamente. ¿Y qué te parece, David? Henrik Stenson como capitán, a bote pronto, ¿no? ¿Qué crees que va, que puede aportar al equipo? No sé, ¿en qué crees que se parece, por ejemplo, a Harrington, si se parece en algo, o en qué no se va a parecer? Y ese tándem con Zach Johnson, ¿no? El capitán americano. Yo tengo que decir, ya lo hemos dicho alguna otra vez, yo tengo que decir que, o sea, para mí, digamos, el poder o la influencia del capitán, de la figura del capitán, claro que existe, pero no le doy tanta importancia, ¿qué quieres que te diga? No tiene tanta, ¿no? No define una victoria, ¿no? El capitán, ¿no? Hombre, yo creo que el capitán al final aporta detalles y matices que pueden tener un peso trascendental en momentos concretos, ¿no? Sí. Eso es evidente. Y luego también es muy evidente, también es muy evidente, que un mal capitán puede hacer muchísimo daño. Claro. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Pero entendiendo que en el perfil de estos jugadores de los que se habla, ¿no? Como posibles capitanes, no veo a ninguno que lo vaya a hacer horrorosamente mal, o sea, no veo motivos para pensar eso, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque están muy metidos en la dinámica, porque conocen muy bien cómo funciona el equipo europeo, la Raider, todo, o sea, no veo a Stenson haciendo tonterías, realmente, ¿no? Sí, van a estar todos los puestos, además. Han sido jugadores, han sido ayudantes, vicecapitanes, en fin, sí. Exactamente. O sea, sí creo que un mal capitán puede hacer mucho daño, bueno, pues como empiece a sumar equivocaciones y tonterías, es que te puedes cargar, efectivamente, a un equipo, ¿no? O le puedes añadir un lastre muy bestia, ¿no? Pero... Haces ese comentario y sale la foto de Nick Faldo, cada vez que dices ese comentario de un mal capitán. Sí, sí, realmente Nick Faldo, por lo que cuentan desde dentro, ¿no? Realmente Nick Faldo ha habido muchos jugadores de enorme peso. Sergio, por ejemplo, aunque Sergio públicamente tampoco ha sido muy duro con Nick Falda. Yo diría más Greg McDowell, por ejemplo, ¿no? Greg McDowell, que en aquel momento, incluso creo que estaba debutando en la Raider, ¿eh? En 2008. Bueno, incluso no, seguro. Sí. McDowell debutó como jugador en la Raider de 2008 y siempre que ha hablado de ese tema le da mucha caña a Nick Faldo, ¿no? Y otros jugadores, ¿no? Hay como un ambientillo que cuando estás ahí en el mundillo te das cuenta, ¿no? Lo marque Nick Faldo o como a Finger o como a Finger se comió por las patas a Nick Faldo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, pero efectivamente, como tú dices, David, no parece que… Bueno, no parece, no. A todas luces no es el caso de Henrik Stenson en cuanto a perfil, vamos. Es que no tiene absolutamente nada que… Claro, como no lo ve el caso de Luke Donald, ni siquiera de Paul Lowry. Al final son, insisto, son jugadores que están muy metidos en el engranaje, conocen, saben por dónde, o sea, cuáles han sido las virtudes del equipo europeo y ahí yo creo que iban a funcionar todos, ¿no? En ese sentido. Y luego, dicho esto, pues la figura de Stenson, pues me parece que está muy bien, ¿no? O sea, yo creo que es un… da un perfil muy bueno, ¿no? Porque va a dar juego, ¿no? Es eso, ¿no? Con esa retranca sueca que tiene. Totalmente, parece más español que sueco en la retranca que tiene, pero sí, 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 totalmente. Sí, y luego, bueno, lo que ya explicamos también hace unos días, la colaboración estrecha con Robert Carlson, ¿no? Que al final es otro sueco que está ahí muy metido y que le va a ayudar muchísimo, como ya ha venido ayudando a todos los últimos capitanes. Yo creo que es, vamos, que cuadra perfectamente y que está muy bien, ¿no? Tiene una cosa también a favor de Stenson y es que tiene muy buena relación con casi todos los jugadores. Es un jugador, es un tipo que cae bien en Stenson, ¿no? Con lo cual, pues por ahí, en las relaciones, digamos, con los golfistas, pues hay mucho ganado, ¿no? Dentro del vestuario, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que en realidad es un gran capitán y que además, pues tiene también ese plus que no lo tenía Luke Donald y que por eso, al final, el European Tour ha insistido tanto a gente que Stenson, que tiene ese plus de, bueno, de que a día de hoy sigue ahí, ¿no? Y que conoce, o sea, Henrik Stenson ha jugado ya probablemente unas cuantas rondas de golf con Adrianaus, ¿no? Totalmente, totalmente. Y con los, y con los, y con los, y con los Geogar, y bueno, o sea, que está más metido, ¿no? Que está todavía en el circuito y que los conoce muy bien, ¿no? Y eso, pues siempre es un plus, no creo que sea un plus absolutamente decisivo, sinceramente, pero, oye, pues es un plus. Es importante, sí, porque si los conoces, hablas con ellos, sabes de quién picojean, sabes cómo son, sabes cómo, en fin, es más fácil, ¿no? Cuando los conoces personalmente que cuando efectivamente, pues hay esa distancia, como ocurre con Luke Donald. Exactamente, o sea, al final lo que tienes es más información y todo lo que sea más información sobre alguien o sobre algo, pues lógicamente te va a las ventajas, es así, ¿no? Es así, sobre uno que no las tenga, es de cajón, ¿no? Realmente. Sí, y también tiene un poquito más de carisma, ¿no? Que Luke Donald, ¿no? En ese sentido, vamos, digamos de, por lo menos de carisma de puertas hacia afuera. Igual de puertas hacia adentro, pues nunca se sabe, ¿no? Porque ya saben cómo es esto del carisma, ¿no? Hay un carisma que se ve públicamente y hay otro carisma que no se ve tan públicamente. Y a lo mejor Luke Donald de puestas hacia adentro en el vestuario era un auténtico, o es un auténtico fenómeno, ¿no? Pero Stenson, desde luego, de cara a los medios de comunicación o a la manera de expresarse o de, incluso, de su capacidad de ser expresivo, ¿no? En un campo de golf, pues sí parece, ¿no? Que transmite algo más de lo que transmite Luke Donald. Sí, sí. Y si nos vamos un poquito más allá del resultado, ¿no? Y de que queremos que gane Europa y que le vaya muy bien a Europa, al final Stenson aporta más al show, ¿no? Al show. Y al final no deja de ser un espectáculo, ¿no? Y cualquier ingrediente, pues es bienvenido, ¿no? Cualquier ingrediente, además. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, pues esa es la otra noticia de Henrik Stenson y, como capitán de la Raider, toda la suerte del mundo, que gane Europa, como decía David, efectivamente. Ya veremos qué equipo elige, ¿no? Robert Carlson es un fijo, eso ni lo duden, que Robert Carlson va a estar como ayudante de Stenson. Todavía no ha dicho nada. Tampoco ha dicho cómo van a ser sus criterios de clasificación. No parece que vaya a cambiar grandes cosas, pero bueno, va a ser interesante. Va a ser interesante cuándo se va a cerrar el plazo, si va a apurar mucho hasta muy tarde o no va a apurar tanto, cuántas elecciones va a tener. En fin, muchas cosas que todavía tiene que decidir Henrik Stenson en las próximas semanas y que se irán sabiendo, ¿no? Y que van a ser interesantes. La otra noticia, David, de la semana, y ya pasamos un repaso rápido a los torneos, tiene que ver con el Campeonato del Mundo Match Play. Como ustedes saben, es la semana que viene. Es el primer campeonato del mundo de la temporada, el Match Play en Austin, en Texas. Se clasifican los 64 mejores del mundo, ya lo saben, los 64 que quieran jugar, obviamente. Si hay uno de esos 64 que no quiere jugar, pues se pasa al 65 y así sucesivamente conforme las bajas que se vayan produciendo. Bueno, ya hay una baja oficial, oficial que se ha dicho y que es la de Cameron Smith. Cameron Smith ayer hizo un comunicado, el australiano, diciendo que no va a jugar el Match Play porque ha acabado muy cansado del The Players, porque llevaba mucho tiempo sin ir a Australia por el tema de la pandemia y quería estar con su familia, irse a Australia y tal. Bueno, total, por los motivos... Hay que decir una cosa de por dónde va Cameron Smith. Cameron Smith ganó en Hawái el Century Tournament y hasta que ha ganado el The Players, que ha pasado meses, solo había jugado tres torneos. Es decir, que lo tiene muy claro Cameron Smith, lo tiene muy claro el tipo de jugador que quiere ser. No va a ser un jugador de 30 torneos, no lo va a ser. No, 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 va a ser un jugador de 20 torneos, como mucho, alrededor de 20. Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues efectivamente en esa línea lo que no queda claro es si va a jugar el Valero Texas Open o si lo siguiente que va a jugar ya va a ser el Master de Agusta. Esa es la gran duda que ahora mismo hay sobre la mesa. Pero bueno, lo único es decir que se puede decir, David, que oficialmente Cameron Smith ha abierto la veda. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre a partir de aquí porque no va a ser la única baja, la de Cameron Smith. Ni mucho menos. No va a ser el único jugador de esos 64 primeros del mundo que no juegue el match play. Hay otro seguro ya, que es Phil Mickelson. Nadie cuenta con él. Sería un sorpresón que Mickelson de pronto diga que va a jugar el match play. Primero, porque no es un formato que le guste. Y segundo, pues por todo lo que ha pasado recientemente, ¿no? Sí, Rory McIlroy te iría, que ahí igual no lo juega. Vamos a ver Adam Scott. Adam Scott. Adam Scott es probable que no lo juegue porque no le gusta. En fin, y por desgracia lo que no... Y alguno más, y alguno más, sí, sí. Sí, sí, alguno más seguro. Por desgracia lo que no vamos a llegar es a 16 bajas, que son las que necesitaría Adrián Rauf para lanzar, ¿no? Bueno, a 16 no se va a llegar. Sería la bomba, ¿no? Sería la bomba, ¿no? Sería la bomba, sí, efectivamente. Así que una pena, ¿no? Una pena que Adri se quede ahí justo por las puertas porque hay que recordar eso, ¿no? También lo hemos dicho, ¿no? Que esa puerta se ha cerrado ya. O sea, que se cerró la semana pasada, vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Se cerró porque efectivamente el ranking mundial se cerró. Bueno, esta semana, concretamente. Esta semana, cuando acabó el The Players, ahí se cerraron los 64 mejores del mundo, que son los que se clasifican. A mí hay una cosa, David, que me tiene un poco despistado, que igual es una conclusión que saco yo errónea, ¿eh? Pero hay mucho buen jugador en el Valspar esta semana. Mucho buen jugador, ¿eh? Estamos hablando de... Está jugando Morikawa, está jugando Dustin Johnson, está jugando Brusco Epka, está jugando Shander Schoffele, por supuesto está jugando Víctor Hovland. Y son jugadores que normalmente ya sabemos que juegan poco. O sea, tienen calendario muy limitados. Vienen de jugar el The Players. Algunos, como Hovland, vienen también de jugar el Arnold Palmer Invitational. Y Hovland también ha estado... Yo te diría que esa es la clave. O sea, habría que buscar, de todos esos grandes jugadores, que ya has nombrado algunos cuantos, habría que buscar quiénes han jugado ya las dos semanas anteriores. Y te diría que en un 90% de los casos lo puedes ir descartando para el match play. Sí, ¿no? Pero es que me extraña que Hovland no juegue el match play. Concretamente Hovland, ¿eh? Sí, no, Hovland probablemente sea un caso... Por la juventud y tal, sí. Probablemente sea un caso distinto, sí, sí. Sí, realmente, ¿no? Pero es verdad que son muchos torneos, ¿eh? O sea, viene de jugar Bay Hill. Además, torneos muy duros, ¿eh? Viene de jugar Bay Hill. Ahora mismo no recuerdo si jugó el Honda Classic, Hovland. Tengo la duda, ¿eh? Que es que igual hasta lo jugó, pero igual no. Vamos a poner seguro. Bay Hill ha jugado, por supuesto, el de Players. No lo jugó, no lo jugó. No lo jugó en los Masters. Vale, pues va a jugar las tres semanas estas de Florida, ¿no? De Players, Bay Hill y ahora el Valspar. Si juega también el match play sería una cuarta jornada. Es verdad, una cuarta semana, perdón. Es verdad que puede descansar el Valero Texas y vuelve para el Masters. Tampoco parece dramático. Pero vamos a ver. Vamos a ver si no hay alguna sorpresa más tipo, no sé, Dustin Johnson, Coepka, que a lo mejor no jueguen el match play, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que, no quiero sorpresar, para mí todas las cuentas me llevan a esos 16, a esas 16 bajas que darían entrado y nos siguen sin salir, ¿no? 16 tipos que vayan a renunciar a jugar el match play, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo vamos a saber en nada, vamos. Es que como quien dice el match play, lo tenemos encima también. O sea, que es que el Valspar comienza hoy y pues ya me dirá. Es que el viernes ya sabremos quiénes se van debajo o no, realmente, ¿no? Así es. Pues mira, alguno de ellos igual está esperando a ver si pasa el corte o no lo pasa. Claro, claro. Igual si pasa el corte, dice, pues me borro del match play. Claro. Y si está para ganar o no está para ganar. Sí, sí, sí. Y sin embargo, pues si no, si fallo el corte, pues tengo dos días más de descanso, como quien dice, y bueno, pues juego el match play en un momento dado, ¿no? Pues Dustin Johnson, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no vas a meter en la ecuación la posibilidad de quedarte fuera del corte? Dice, bueno, pues si me quedo fuera del corte. Claro. O sea, si no paso el corte en el Valspar, bueno, pues juego el match play en un momento dado, ¿no? Exacto. Pero si lo paso y ya estoy ahí a saco hasta el domingo, pues igual me borro, ¿no? Es que ellos juegan con todas las posibilidades. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues lo vamos a saber mañana, David, por otro lado, ¿eh? Es que lo vamos a saber mañana, porque es verdad que se pueden borrar luego, pero mañana ya hay un primer plazo de inscripción, el viernes, antes del torneo. Ahí ya tienen que decir los que se inscriben, los que dicen que van a jugarlo. Después se puede producir alguna baja, pero mañana ya sabremos, mañana viernes por la noche, ya sabemos quién lo juega y quién no lo juega. Así que ahí vamos a salir de dudas. Que nada, en cuanto a los torneos, en cuanto a lo que tenemos por delante esta semana, ya les hemos dicho que, bueno, que en Sudáfrica acabó ya Jorge Campillo, que era el resultado que nos faltaba por decir. Acabó con menos cuatro. Santita Río todavía está en el hoyo 18, jugando el 18, está con menos dos y Alejandro Cañizares acabó con menos uno. Así que, bueno, buen inicio, buen inicio global, ¿no? Digamos, de la Armada, de los españoles en el, concretamente, Stein City Championship, que se juega en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y en cuanto al resto de torneos de la semana, bueno, pues el Valspar, ya lo hemos hablado, ¿no? Se juega el Valspar Championship esta semana, que está muy bien, que tiene, pues, a cinco top 10 mundiales, prácticamente a la mitad del top 20 del ranking mundial, también casi a la mitad del top 100. En definitiva, casi 50 jugadores del top 100. Un muy buen torneo y un muy buen campo, ¿eh? Que recomendamos verlo por televisión, porque siempre da mucho juego, un campo muy exigente. En el que, por supuesto, estaremos pendientes, como siempre, de reojo, David, a ver qué ocurre con el número uno del mundo. Porque, pues, John tiene la posibilidad de perderlo, siempre y cuando, depende de lo que ocurra, pero Morikawa y Hofland tienen la opción de llevárselo. Es muy fácil, las cuentas no son nada complicadas. Hofland tiene que ganar, si gana, es número uno del mundo. Si no gana, no será número uno del mundo. Y Morikawa le vale ganar o ser segundo empatado, ser segundo en solitario, ser segundo empatado con uno o ser segundo empatado con dos. Ese es el máximo de Morikawa. Ser segundo empatado con otros dos jugadores. Si es empatado con tres, ya no le da para pasar a John Ram. Así que esos son los que habrá que vigilar desde el punto de vista del ranking mundial. No lo tienen fácil, no lo tienen fácil. Y, bueno, insisto un poco en el mismo mensaje. No debería preocuparnos nada que John Ram pierda a número uno del mundo. Pero no por nada. Nosotros somos los primeros que, bueno, ya se nos ve, ¿no? El primero, ¿no? Que vamos contando cada semana que suma John Ram. Y es así, porque creemos que es lo que hay que hacer. Bueno, por eso que hemos explicado tantas veces, ¿no? De darle el valor, de darle el valor, porque igual hasta dentro de 50 años no volvemos a tener a otro número uno del mundo. Así es. Tan sólido, ¿no? Dicho lo cual, como precisamente confiamos mucho en John Ram, ¿no? Y creo que estamos todos de acuerdo en que es un jugador que lo puede perder 10 veces y 10 veces volverlo a recuperar, ¿eh? El torno mundial, como pasa con todos los grandísimos jugadores. Rory, Dustin, en fin. Tantos y tantos, ¿no? Que incluso, si lo pierden, yo creo que no es ni mala noticia, fíjate. Sí, sí, sí. Hombre, es un... Una china en el zapato, ¿no? Como quien dice, ¿no? Exacto, exacto. Porque nos gustaría que John siguiese sumando y sumando y sumando todas las semanas, ¿no? Pero yo creo que tal y como está la situación ahora mismo, y la cabeza de John Ram, a lo mejor hasta es un aliciente para él, ¿no? Claro. Conociendo al de Barricka, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a volver a saltar el trono, ¿no? Claro, y que no lo olvidemos, que ya fue número uno del mundo, ya lo perdió y lo ha vuelto a recuperar y ahora lleva más de 30 semanas seguidas siendo número uno del mundo. O sea que, como tú bien dices, no es ningún drama. Se puede perder el número uno y se puede recuperar sin ningún tipo de problema, ¿no? Así que eso es lo que hay. Por lo menos que sepan las cuentas para que estén pendientes. Hay jugadores que sin ningún tipo de problema se les ve capaces de recuperar el trono mundial. Hay otros que no, ¿eh? Eso es, sí, sí, sí. Y John, afortunadamente, es de esos, ¿no? Lo vemos claro, yo creo, todos. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. En cuanto a las competiciones de esta semana, ¿vale? Aparte del Basketball Championship y del torneo de Sudáfrica, tenemos en el Ladies European Tour, pues, el torneo más importante del año. Así que, fíjense si es importante la semana en el LED. Es el Aramco Saudí Ladies International. No pertenece a las Aramco Series. No hay que confundirse. Este no es un torneo por equipos. Las Aramco Series, como ya saben, es un torneo por equipos en el que hay un amateur. Se juegan cinco al año. Este no es uno de esos. Este es un torneo individual regular del circuito del Ladies European Tour que reparte un millón de dólares en bolsa de premios. Es la bolsa de premios en un torneo regular individual más alta del año en el Ladies European Tour. O sea, que para que vean la importancia que tiene. Y ahí se ve también en las jugadoras que están, ¿no? Está Georgia Hall, Ana Norquist, por supuesto la española Carlota Ziganda. Y tenemos a once. A once golfistas españolas en esta semana, ¿no? La que está mejor clasificada ahora mismo es Carmen Alonso, que marcha con menos dos a un golpe. Nada más del liderato, ya que no son fáciles las condiciones, ¿eh? Ahí está soplando mucho viento y va a ser una semana complicada esta en Arabia Saudí. Y después, para completar, tenemos Alps Tour, que se está jugando en Italia, que ya se está jugando la segunda jornada. Y tenemos también Symetra, el Epson Tour, el Symetra en Arizona, que se juega en Estados Unidos, el segundo circuito, ¿no? Del LPGA Tour, la segunda división del LPGA Tour, donde, como siempre, tenemos ahí a españolas luchando, ¿no? Por conseguir esa tarjeta del LPGA Tour, que es el gran objetivo final. Y nada más, esos son los torneos que hay esta semana, toda la actualidad, todo el repaso que hemos hecho. Eso sí, David, yo creo que no nos despedimos sin acordarnos, ¿no? Acordarnos de esa noticia fatal, ¿no? Esa noticia trágica que ha llegado de Estados Unidos, de la Southwest University, de los equipos de golf de la Southwest University, que sufrían un accidente de tráfico en Texas, un accidente tremendo. Sí, bestial, ¿no? Sí, tremendo. Es que se ponen los pelos de punta. Un choque frontal, los dos vehículos salieron ardiendo, y de momento, confirmado, han muerto seis chavales, seis alumnos, seis jugadores de esos equipos de golf de la Southwest University, y el entrenador también ha muerto. Han sobrevivido tres, pero dos están en un estado muy crítico. En fin, una tragedia, una tragedia absoluta, siempre que ocurren estas cosas, y mucho más cuando hablamos de chavales tan jóvenes. Así es, ¿no? O sea, es un auténtico drama, ¿no? Un auténtico drama que, desde luego, está haciendo el golf, claro. Lo lógico es que hablemos nosotros de ello, ¿no? Pero, claro, que esto ya va mucho más allá, ¿no? Del equipo en sí, ¿no? Exacto. Las familias, hay que pensar en las familias y demás, ¿no? Y, bueno, eso, ¿no? Un varapalo tremendo, sí, sí. Un varapalo tremendo, y nada, y le iremos dando también puntual información de cómo termine, ¿no? Toda esa historia y toda esa noticia tan mala, ¿no? Y tan triste. Por cierto, hablando también de este tipo de cosas, simplemente recordarles, David, porque lo poníamos en marcha en el The Players Championship, y hay que recordarlo en el podcast, que tienen la posibilidad de ayudar a Ucrania. A través de la plataforma Golfers for Ukraine, en este caso, en inglés, pueden ayudar a todos los desplazados y, bueno, y todas las personas que están sufriendo esa guerra, esa invasión de Rusia en Ucrania, a través de Golfers for Ukraine. Tienen el banner en Tengolf. Pueden meterse ahí y ayudar, apoyar como ustedes quieran. Sí, creo que mucho, porque la suma de muchos poquitos ayuda mucho, ¿eh? Obviamente, aquí, este tipo de iniciativas están más enfocadas a las grandes instituciones, ¿no? Pues en PGA Tour ya conocíamos cómo va a ir haciendo aportaciones, ¿no?, a esta iniciativa. Obviamente, evidentemente, son este tipo de instituciones las que tienen más posibilidades. Pero, si en este caso, ya que esta iniciativa nos une a todos los aficionados del Golf, y cada uno, pues, hacemos nuestra pequeña aportación, ¿no?, pues, oye, pues, suma, ¿no? Suma, suma, suma. Claro que suma, suma muchísimo. Suma muchísimo. Recuerden que todo este dinero va a UNICEF, directamente, ¿no?, que son los que se están encargando, digamos, de gestionar todos estos recursos para ayudar a los refugiados, fundamentalmente, ¿no?, y a los desplazados, sobre todo a muchísimos niños, pues, que están teniendo que huir de Ucrania, pues, para buscar un lugar seguro, ¿no?, donde estar. Así que nada, que bueno, que ya ven, muy completo con esa charla con Larrazábal, toda la actualidad, aquí terminamos, ya con este podcast, con esta bola provisional, y volvemos el próximo lunes para ver y para darles un repaso a todo lo que haya ocurrido el fin de semana. Ojalá, como ha ocurrido en esta, podamos contar otra victoria, ¿por qué no?, del Golfo Español. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Tiene buena pinta, sí, señor. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, y, por supuesto, muchísimas gracias, David Durán. No, por supuesto, las gracias a usted, por favor. Que no son las flechas, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. Gracias por ver el video.